Gran capacidad para realizar cualquier trabajo. Eso es lo que esta pick-up de la familia Chevrolet te ofrecerá. Se trata de una Tornado versión LT modelo 2018 en color blanco. Para esta camioneta no existen trabajos pequeños, y mucho menos los trabajos grandes con su motor de 1.8 litros de 4 cilindros. La transmisión es manual, convertirá tu trabajo en un placer con su interior. Está equipada con vestiduras de tela, controles al volante, radio AM-FM con conexión Bluetooth, lector de CD, aire acondicionado y bolsas de aire para tu seguridad y de quien te acompaña. ¿Qué esperas para convertirla en tu nueva compañera de trabajo? Visítanos hoy mismo a Car One Chevrolet Semi Nuevos Las Torres. Nos encontramos en Lázaro Cárdenas 2100, Colonia La República en Monterrey. ¡Te esperamos! Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car One Group.